¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama? No sé. Ok. Gisela, te voy a vender la primera pista por 40 dólares. ¡Vamos! Un pesito, un pesito. Ahí está. Ok, por 199 dólares. Es una película animada de comedia, una película de niños. Está fácil, está fácil, por 199 dólares. Gisela, próxima actuación de ese gran super actorazo finito. ¡Merry Popper! 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 Ok. No sabes, Gisela. Te doy una próxima pista por otro pesito. Te voy a dar un emoji. Pista 2, serían por 198 dólares. 198, ahí está. Mira los emojis, Gisela. ¿Cómo se llama la película? De muñequito. Hay un conejo, policía y un zorro. Fácil. ¿Cómo se llama? Conejo, policía y zorro. ¿Cómo se llama? Animada. Animada, de niño. Tutopia, 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 tutopia. ¿Cuál? Tutopia. ¿Cuál dijiste? Tutopia. ¿Cuál? Tutopia. ¡Sí! Se llevó, señoras y señores, 198 dólares, Gisela. Paraguada. Señoras y señores, Paraguada. Mi gente, nosotros nos vemos el miércoles y mañana, mañana, lo nuevo de Alexandra. Nos vemos. Lo próximo, J.D. Ya llega el Sardón en su semana final. La vida es una y la tenemos que disfrutar. La vida es una y la tenemos que disfrutar. Está tu alegría y la sonrisa.